Cubano condenado a 30 años de prisión por asesinato en un caso de salida ilegal hacia Estados Unidos. La crisis económica en Cuba, exacerbada por la pandemia y la pésima gestión del Partido Comunista, ha generado un aumento en la delincuencia violenta, según ha reconocido el propio gobierno. Un hombre cubano ha sido sentenciado a 30 años de prisión por su participación en un caso de asesinato relacionado con un intento de salida ilegal hacia Estados Unidos por mar, según informes de medios estatales cubanos el sábado. Además del individuo condenado por asesinato, otras cuatro personas fueron condenadas a penas de entre 10 y 13 años de prisión por el delito de tráfico de personas, según la televisión estatal cubana. Dos personas acosadas de receptación también recibieron penas menores. El caso comenzó con la investigación de la muerte de un hombre en el municipio de Bolleros, en La Habana. La investigación reveló que fue asesinado con armas blancas cuando se negó a entregar un automóvil que se utilizaría para transportar a cuatro personas hacia un punto desde donde intentarían salir ilegalmente de Cuba por mar en una embarcación rústica. Todos los implicados fueron detenidos, incluido uno que había huido por mar y fue capturado por la Guardia Costera de Estados Unidos y entregado a las autoridades cubanas. Todos confesaron su participación en los hechos. La crisis económica en Cuba, exacerbada por la pandemia y la pésima gestión del Partido Comunista, ha generado un aumento en la delincuencia violenta, según ha reconocido el propio gobierno. La escasez de productos básicos, incluidos alimentos, medicinas y combustible, junto con una inflación significativa, ha contribuido a esta situación. Aunque no hay datos oficiales disponibles sobre la delincuencia en Cuba, los medios estatales ocasionalmente informan sobre casos delictivos. Los medios independientes y las redes sociales también han informado sobre varios incidentes delictivos en los últimos meses. El diario oficial Granma señaló el año pasado que los crímenes violentos representaban el 8.5% del total de delitos registrados en los primeros seis meses de 2023. Aunque no proporcionó datos específicos sobre el total de delitos ni sobre el resultado de las imputaciones. Gracias. 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 Gracias.